En lo que tenemos en ejecución, que es prácticamente viviendas, estimamos que hasta fines de año vamos a entregar unas 550 viviendas aproximadamente. Los fondos correspondientes a la obra en ejecución vienen, pero para obra nueva no hemos tenido una sola licitación en este año 2017 de viviendas nuevas. Y la verdad estamos preocupados, ya hemos planteado esta situación ante las autoridades nacionales. La provincia necesita tener en ejecución alrededor de 2.000 viviendas. Por año, anuales, que es el compromiso del gobierno nacional en el principio de gestión con el gobernador. Y bueno, hasta ahora, por lo menos para lo que va a ser 2018, no hemos tenido ni una licitación nueva para este plan de vivienda nacional. Y la verdad es que lo lamentamos, porque vemos que continuamente salen los medios nacionales que sube la construcción, pero está enfocada en provincia de Buenos Aires. El resto del país no tiene ningún tipo de licitación nueva. Gracias. 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 Gracias.